Hola, bienvenidos a la serie sobre Crónica de una muerte anunciada, la novela del famoso escritor y premio Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez. La vez pasada hicimos una sinopsis de los cinco capítulos de la obra. Nos familiarizamos con las tres familias de los protagonistas que conforman el triángulo amoroso. La familia de Santiago Nazar, la familia de Bayardo San Román y, por supuesto, la familia de Ángela Vicario. En el programa de hoy hablaremos del entorno cultural y social donde se desarrolla la novela. Comprender bien la cultura del Caribe colombiano es de suma importancia, puesto que nos ayuda a entender el comportamiento de los personajes y nos permite analizar a fondo la temática presente en el libro. Para facilitar esto, he identificado diez aspectos que son bastante relevantes cuando se habla del entorno social y cultural de esta hermosa historia. Punto número uno, en primerísimo lugar, vale la pena aclarar que la historia que cuenta Gabo en Crónica de una muerte anunciada está basada en una historia real. La versión verdadera ocurrió en el año 1951, precisamente en el Caribe colombiano, de donde Gabo es oriundo. En la vida real, Miguel Reyes Palencia, que está representado en la novela por Bayardo San Román, se casó con Margarita Chica Salas, que está representada por Ángela Vicario en la novela. La noche de bodas, Miguel Reyes descubrió que Margarita Chica no era virgen y por ese detalle la devolvió a su casa. Esto tuvo consecuencias funestas para la familia. Entonces, los cuñados de Miguel, que se llamaban Víctor y Joaquín Chica, tuvieron que vengar la vergüenza y el tremendo ultraje de su hermana Margarita. A su vez, Cayetano Gentile era un estudiante de medicina que tenía 21 años y era hijo de un inmigrante, no árabe, sino italiano. Gentile fue acusado de haber sido el autor de la deshonra, Así que fue acuchillado brutalmente por los hermanos Chica. Entonces, los pormenores de la historia que nos cuenta Gabo en la novela son certeros. Punto número 2. La novela está basada en una sociedad extremadamente religiosa, conservadora y católica. Habíamos dicho que a Santiago Nazar, los fastos de la iglesia le causaban una fascinación especial y que decía que era como ir al cine. La religión seduce a todos, incluyendo a los jóvenes. Además, desde el primer párrafo, García Márquez nos presenta un evento muy importante y es la llegada del obispo al pueblo. El obispo es el jefe regional de la iglesia católica y, por lo tanto, él es el representante de Dios en la tierra. Evidencia de esto es que la novela dice que habían llevado a los enfermos al puerto para que recibieran la medicina de Dios a través del obispo. Si miramos el caso de Bayardo San Román, éste no se queda atrás con respecto a su participación en los temas religiosos, pues además de ayudar en la misa, aunque era en latín, también comulgaba de rodillas. Por eso, al conocer el entorno religioso, uno no se sorprende que Ángela haya sido devuelta a su casa porque no era virgen, ya que cometió un pecado muy grande, la fornicación. Es decir, que tuvo relaciones sexuales antes del matrimonio. Y esto va en contra de la ley de Dios. Por otro lado, cuando los gemelos asesinaron a Santiago Nazar, se dirigieron directamente a la iglesia, casi que como a ofrecerle el crimen a Dios. En un ambiente religioso, uno podría interpretar esta reacción como ojo por ojo, diente por diente. Punto número 3. La sociedad representada en la novela es una sociedad tremendamente machista, donde los roles, tanto del hombre como de la mujer, están claramente establecidos. Los hombres fueron criados para ser hombres y las mujeres han sido educadas para sufrir, Dice Pura Vicario. Aquí ser hombre significa ser como Santiago Nazar, que hacía trabajos netamente masculinos en su finca, El Divino Rostro. También como los gemelos, que eran matarifes, o como Bayardo San Román, que hablaba de la necesidad de construir un ferrocarril para mejorar la infraestructura. Además de esto, Prudencia Cotes dice que ella nunca se hubiera casado con Pablo Vicario si él no cumplía como hombre. Es decir, que si Pablo no mata a Santiago Nazar para hacerse respetar, pues sencillamente ella no se casa con él porque no quiere un marido cobarde. De manera que Prudencia no muestra ningún tipo de solidaridad femenina con Ángela. A ella le importa más el honor de la familia que está ligado al machismo. La mujer en este caso acepta la violencia porque está ligada al honor y ser macho requiere hacerse respetar por los demás. Al leer la novela, uno aprende que los hombres pierden la virginidad con las prostitutas. Vemos que Santiago y sus amigos iban al burdel de María Alejandrina Cervantes, la mujer que arrasó con la virginidad de toda esa generación según lo afirma el narrador. Para el hombre, tener sexo antes del matrimonio es algo que es aceptado de manera positiva por la sociedad. Punto número 4. Para la sociedad conservadora de la novela, uno de los valores más importantes, como ya lo hemos mencionado brevemente, es el honor. Esto quiere decir que deshonrar a alguien se paga con la muerte. De manera que Santiago Nazar fue matado por un asunto de honor, como consta en el sumario. Y esta tesis es aceptada por el juez instructor como evidencia útil a favor de los gemelos. Entonces, uno se podría preguntar ¿Y por qué Bayardo San Román devolvió al amor de su vida a la casa de sus padres? La respuesta es bastante simple. Porque Ángela Vicario no era virgen y por eso ella se deshonró a sí misma. Deshonró a su marido. Deshonró a su familia entera. Y de paso, deshonró a la sociedad. Ese es el motivo por el cual nadie hizo nada para impedir el crimen. La muerte de Santiago Nazar fue un asunto de honor. Así de claro. Punto número 5. En el primer programa, vimos cómo la abuela de Gabo era supersticiosa y le contaba a él historias donde la fantasía se amalgamaba con la realidad. Este elemento de lo sobrenatural es evidente en la novela. Desde el primer capítulo, el lector aprende que Santiago Nazar siempre soñaba con árboles y con aviones de estaño. Los árboles son significativos porque de ellos se produce la madera de donde se hacen los ataúdes para enterrar a los muertos. También, cuando una persona muere, el espíritu sale del cuerpo y en el imaginario de la gente éste vuela como los aviones hacia el cielo. Se eleva por las nubes. El color del avión con el que Santiago sueña es color estaño que es un color grisáceo como el del espíritu de una persona. Pero, como si esto fuera poco, Plácido Alinero era intérprete certera de sueños ajenos, siempre y cuando se los contaran en ayunas. Entonces, uno podría decir, y si la señora interpreta los sueños, ¿qué tiene que ver que la gente haya comido o no? Vemos claramente un elemento de superstición aquí. Punto número 6. La posición social y económica de las familias. En la sociedad de la novela, Santiago Nazar representa al sector agropecuario, pues tenía una hacienda ganadera. es decir, que él es el dueño de la tierra. Bayardo San Román representa a la industria, pues habló de la necesidad de construir un ferrocarril. Además, le enseñó al telegrafista una fórmula para reparar baterías. Vemos con Bayardo el desarrollo del transporte y las comunicaciones. Además, la gente lo escuchó hablando de enfermedades fronterizas con un médico que pasó por el pueblo. Entonces, vemos un empeño importante de Bayardo por el bienestar y la salud de la gente. La familia Vicario y la familia San Román tienen un papel dominante en la sociedad. La familia Nazar tiene sirvientes como Victoria Guzmán y Divina Flor. Por su parte, el padre de Bayardo es un general del ejército y eso le da mucho poder político. de manera que esta diferencia tan grande entre las familias San Román y Vicario hace que Ángela se sienta intimidada y aún llegue a pensar que Bayardo le parecía demasiado hombre para ella. La familia Vicario acepta el matrimonio entre Bayardo y Ángela para mejorar su posición económica y social de la familia entera. Los hermanos Vicario eran humildes carniceros y Poncio Vicario era un ciego que trabajó como orfebre pero no un orfebre de ricos sino un orfebre de pobres. Punto número 7 Peguémole un vistazo rápidamente a la institución del matrimonio. Sabemos que Santiago Nazar era el fruto de un matrimonio por conveniencia que no tuvo un instante de felicidad aunque él se veía feliz. Comprendemos entonces que la gente se casaba no por amor sino por conveniencia. Este es también el caso de Santiago Nazar y Flora Miguel quienes se iban a casar porque sus padres habían organizado el compromiso. y tenían un convenio tranquilo sin inquietudes del corazón. Pero fue también la familia Vicario la que aceptó el matrimonio de Ángela con Bayardo aunque ella le mencionó a la familia el inconveniente de la falta de amor. El matrimonio es más importante que el amor y es un compromiso muy relevante para la sociedad y esta sociedad se comporta como si fuera una familia global. Con relación al matrimonio y al amor lo dijo Pura Vicario las mujeres fueron criadas para casarse y también el amor se aprende. En ese aprendizaje la gente se casa por la iglesia que demanda tener un matrimonio para toda la vida pues el sacerdote le dice a la pareja que los casa hasta que la muerte los separe y en ese aprendizaje el sufrimiento juega un papel muy importante ya que las mujeres además de ser amas de casa perfectas como lo dice Pura Vicario son educadas para sufrir. Punto número ocho la violencia el narrador nos cuenta que Santiago Nazar fue destazado como un cerdo la muerte de Santiago Nazar fue extremadamente violenta siete de las muchas heridas fueron mortales los gemelos acuchillaron a Santiago Nazar brutalmente al punto que fue necesario recaudar dineros públicos para reparar la puerta de su casa no olvidemos que la novela está basada también en la sociedad colombiana de los años cincuenta en Colombia este periodo es conocido como la época de la violencia y está comprendido entre los años mil novecientos cuarenta y ocho y mil novecientos cincuenta y ocho durante este periodo hubo una sangrienta guerra civil entre los dos partidos políticos tradicionales el liberal y el conservador la falta de tolerancia entre la sociedad hizo que la gente cometiera muchos asesinatos y la vida en general no valía nada punto número nueve al leer la novela el lector se sorprende con el nivel de corrupción e ineficiencia que demuestran las autoridades la falta de competencia de las autoridades es aterradora cómo es posible que la máxima autoridad civil del pueblo que es el alcalde en este caso el coronel Lázaro Aponte no arreste a los gemelos para prevenir el crimen a pesar de las múltiples advertencias de varias personas sobre los planes de los gemelos uno se queda estupefacto al enterarse que el alcalde se fue al club social a confirmar una partida de dominó y obviamente cuando salió el crimen de Santiago se había consumado por otra parte el policía Leandro Pornoi no se queda atrás en su incompetencia no tiene ningún poder ni autoridad y en vez de estar preocupado por la seguridad de los ciudadanos actúa como si fuera un mensajero pues fue a la tienda de Clotilde Armenta para comprarle el desayuno al alcalde además el sacerdote del pueblo el padre Carmen Amador que debería preocuparse por la vida de Santiago estaba más preocupado por la llegada de su jefe el obispo que por evitar el crimen al final su excusa fue en todo caso eso no era asunto mío sino de la autoridad civil esto nos hace pensar que las autoridades en realidad no hacen su trabajo son mediocres y corruptas les interesa más su propio beneficio que el de la gente por último el juez instructor no tenía ninguna experiencia apenas se había graduado y fue enviado a investigar un asesinato que requería de mucha atención el narrador nos dice que el sumario fue escrito de manera literaria como una obra de literatura y al final el juez instructor pintó un corazón con una flecha y también el sumario fue escrito con tinta roja esto sugiere que la investigación realmente no fue muy seria punto número 10 el sitio donde se desarrolla la novela y sus habitantes me gustaría volver nuevamente a la región caribe donde como ya he mencionado en el primer programa hay una mezcla importante de culturas la afroamericana la española la árabe y la nativa de los arhuacos algunos habitantes en la novela hablan en castellano y en árabe como lo hace Yamil Shayum el patriarca de los árabes con Santiago Nazar es decir que conservan sus raíces aunque los inmigrantes árabes se integraron muy bien a la cultura caribe vemos muestras racistas contra Santiago Nazar cuando Santiago está en la cocina tomándose una taza de café cerrero y coge a Divina Flor por la muñeca su madre Victoria Guzmán le dice suéltala blanco este comentario es bastante despectivo también cuando Santiago corría para huir de los gemelos alguien le gritó por ahí no turco que es también una expresión peyorativa por último no debemos olvidar que en el Caribe el clima es bastante caliente y el calor puede ser muy agobiante en la novela nos damos cuenta que el clima cambia mucho uno diría que el clima cambia casi de acuerdo con el estado de ánimo de la gente unos dicen que llovía mientras que otros dicen otra cosa hay mucha confusión con respecto al clima entonces desde la sociedad religiosa católica conservadora donde predomina el machismo de las supersticiones de plácida linero y los matrimonios por conveniencia de Flora Miguel y Ángela Vicario donde también el amor se aprende como lo predica Pura Vicario de la sociedad de la violencia reflejada en la muerte brutal de Santiago Nazar y desde el clima caluroso del Caribe colombiano en la narración les habló Isabel O'Donoghue a todos los oyentes les deseo que tengan una feliz semana hasta la próxima ¡Gracias!